Música Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Aquí no hay nada que a buscar Oiga, oiga Todo, todo es vanida Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Diga conmigo aquí Aquí No hay nada que a buscar Porque Todo, todo es vanida Diga Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Señor Dios mío Reconocernos que sin ti no somos nada Pero si tenemos a Cristo Con Él somos más que vencedores Aleluya Señor Cristo vive por siempre Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti La vida se me va La vida se me va Porque Tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Jesús, ayúdame a seguir Aquí No hay nada que a buscar No hay nada que a buscar Porque No hay nada que a buscar No hay nada que a buscar Todo, todo es vanida Jesús, ayúdame a seguir Diga yo quiero un día Yo quiero un día Yo quiero un día estar allá La última vez siga conmigo Aquí no hay nada que alcanzar Porque todo es maldita Jesús, ayúdame a seguir Y un día, un día estará ya Ayúdame Señor Ayúdame a seguir adelante Señor Sí, mi Dios Sí, mi Dios Un saludo Oh maestro, ayúdame Señor Fuerte los aplausos al Señor Si tenemos a Cristo Con Él somos más que vencedores Queridos hermanos Es una gran bendición estar en la presencia de Dios Si usted cree por fe que está en este lugar Dios va a hacer grande sobre su vida Dios lo va a hacer Vale la pena que usted vino, pagó su pasaje Yo no sé qué hizo para llegar aquí en la casa del Señor Pero si usted le dice al Señor Señor te entrego mi vida Vale la pena que usted vino a este lugar Pero si venimos con dos corazones El Señor no lo recibe Pero si estamos acá dispuestos de estar Adorar al Espíritu Santo Él también está dispuesto de ayudarnos Y levantarnos Él está dispuesto de decirnos Ven hijo mío, ven hija mía Yo te voy a ayudar Dice su palabra Vengan a mí los que están cansados, acopiados Yo los haré descansar El Señor hoy nos invita Toda carga que traemos Vamos a poner en las manos del Señor Hay un canto dice En las luchas y en las pruebas Usted lo va a decir al Señor Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré En las luchas y en las pruebas Usted lo va a decir al Señor Yo no te dejaré Yo no te dejaré Yo no te dejaré Repite esto conmigo Maestro Pide la ayuda Ayúdame maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Maestro Los que vienen enfermos Sáname maestro Sáname maestro Sáname maestro Él está dispuesto a llenarnos Él está dispuesto a ayudarnos A sanarnos A hacernos libres en esta noche Él está dispuesto a rescatarnos Ayudarnos Ayudarnos A darnos nuevas fuerzas En esta noche Cantamos al Señor Y con todo nuestro corazón Cierra tus ojos Concentra De la presencia de Dios De la presencia de Dios Sí Señor Sí Señor Sí Señor Más Diga conmigo Yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré En las luchas En las luchas Y en las pruebas Comérselo, comérselo No te dejaré No te dejaré Diga No te dejaré Maestro Ayúdame maestrino, ayúdame maestrino, diga, soy un mujer y que estás aquí Maestrino Vamos, diga, diga Ayúdame maestrino, ayúdame maestrino, ayúdame maestrino Allá en el cielo Yo tengo la corona, yo tengo la corona, yo tengo la corona Yo tengo la corona, yo tengo la corona, yo tengo la corona Pero aquí es felicidad El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Ahora se puede reclamar Ahora se puede reclamar Ahora se puede reclamar Ahora se puede reclamar En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Lo que la iglesia le canta Lo que la iglesia le canta Vamos todos a la vara y a ver 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 Señora, ¿quién iremos? Si solo tú tienes, te sientes orgullo Señor, Señor, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar El Espíritu Santo Toda fuerza y valor, toda fuerza y valor, toda fuerza y valor El Espíritu Santo Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar El Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame En su nombre hay poder, en su nombre hay poder Lléname con su poder Lléname, lléname Lléname con su poder Lléname con su poder Lléname con su poder Lléname con su poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi consolador Ya llegó, ya llegó mi consolador Ya llegó, ya llegó mi consolador Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad para un mujer, vamos Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad ¡Dónde ríe Dios! ¡Dónde ríe Dios! ¡Dónde ríe Dios! ¡Dónde ríe Dios! Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi consolador vienema, vienema, satúbrete ya llegó, ya llegó, ya llegó siéntalo, siéntalo, siéntalo Sanate, 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 sanate ¡Sacúrate! Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya sí, ya! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Reciba, reciba, reciba Noven señorita, que vengan en su presencia Y en la temaz, y en la temaz, y en la temaz Si, 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 si Defumba, reserva, 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 reserva Se va todo dolor, se va todo dolor Se va todo dolor Se va toda maldad Se va, se va, se va Se va, se va, se va Llenaban todos losiones Llenaban todos los genes de Dios ¡Ay, ya está, ya está, ya está! ¡Ay, ya está, ya está! ¡Ay, ya está, ya está! ¡Ay, ya está, ya está! ¡Recibe, hermano! ¡Recibe, hermano! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Ahora! 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 ¡Ay, señor! ¡Ay, ya está! ¡Ahora! 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 ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Reciba, dice Dios! ¡Reciba, pues! ¡Reciba! ¡Reciba, pues! ¡Reciba, recibe, 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 recibe! ¡Reciba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agata, ya está! ¡Ahora! 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 Reciba, reciba, pídale con tus propios labios a Dios La vida mía te responderá, te dice Dios Te enseñaré muchas gracias que tú no conoces ¡Ay, estoy, 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 Yo ya estoy, yo ya estoy, yo ya estoy Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo, siéntelo ay, siéntalo reciba pues siéntalo siéntalo reciba, reciba paz ay ay, reciba paz más, 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 más solo alza tus manos dile Señor y Señor quiero recibir más tu gloria ay Señor hoy más que nunca necesito de Ti dile, 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 dile necesito sanarme necesito nuevas fuerzas en esta noche necesito que llenas mi corazón necesito que llenas el vacío que traigo por dentro muchos están aquí dice Dios quiere nuevas fuerzas hijo mío, hija mía reciba reciba nuevas fuerzas reciba, reciba, reciba reciba ahí está Jesús pasando contigo ahí está el Cordero visitando ahí está el Amado ahí está el Amado sanándote ahí está el Cordero logrando en tu vida ahí está el Cordero sanando esa herida que traes te han humillado te han despreciado tú que estás aquí sientes que ya no puedes más tú que estás aquí sientes que no puedes con esa carga sientes que nadie te quiere pero hoy el Señor te dice yo te amo hoy el Señor te da un abrazo te dice yo te amo tú vales mucho vales mi sangre te dice Dios quizás mucho se ha dicho no vales para nada joven señorita no dejes que te critiquen porque eres joven dile Señor abrázame Jesús yo sé que tú me amo valemos la sangre de Cristo valemos la sangre del Cordero derramada en la que cruza el Calvario valemos esa sangre que Él derramó no te desprecies por ti mismo dile al Señor Señor yo valgo mucho para ti tú si me amas tú si me quieres tú si me das un abrazo tú si me llenas con tu presencia eso es reciba más reciba más dice Dios algo va a suceder en esta noche algo va a suceder en esta noche algo va a suceder en tu vida si tú crees por fe algo va a suceder en tu familia si tú estás dispuesto de cambiar algo va a suceder en tu familia algo va a suceder yo no sé cómo veniste veniste caminando pagando pasaje pero vale la pena vienes a recibir algo que Dios tiene preparado para ti que Dios tiene preparado para ti alábelo, alábelo no hay gloria si no hay desierto no hay gloria si no hay desierto no hay gloria si no hay desierto aunque ha sido duro el camino pero mujer has tenido que llorar pero Dios sigue siendo fiel pero Dios es fiel pero Dios es fiel nunca te abandonará pero Dios es fiel pero Dios es fiel nunca te abandonará ayer te vi te vi llorar pidiéndole a Dios un milagro y tú llorando en tu soledad llorando en tu soledad en tu vivir no hay gloria si no hay desierto no hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Has tenido que llorar Oiga la promesa de Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Y no hay gloria si no hay Es cierto No hay victoria sin antes Y llorar Aunque ha sido duro el camino Has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Dios es fiel Y seguirá siendo fiel Si eres fiel en lo poco Él te confía más Si eres fiel en lo poco Él te confía más Bendiga tu pueblo Llena tu pueblo Bendiga tu pueblo Y no hay gloria si no hay Y no hay gloria si no hay Es cierto Y no hay gloria si no hay Has tenido que llorar Has tenido que llorar Si mi Dios es fiel Si mi Dios es fiel Si mi Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Dile gracias Jesús Gracias mi Padre Que estás de gloria Por eso